¿Qué es la finalidad de la asociación? Desde la asociación, no soy yo sola la que detectó esta carencia, hemos detectado que profesionales de cualquier sector se ven afectados por su condición etaria y se ven desplazados. Y entendemos que esto causa un perjuicio social porque los jóvenes necesitan ese eslabón. ¿Qué es la finalidad de la asociación? ¿Qué es la finalidad de la asociación? En muchos casos, una vez que ya te has consolidado, que tienes una vida en la que tienes unos recursos más o menos garantizados, pues en muchos casos consideras o consideramos que es el momento de abordar esos estudios. A lo largo de la vida académica y a lo largo de los distintos planes de estudio, siempre se ha intentado reservar un espacio para los estudiantes que pretendían seguir los planes de estudio sin tener que someterse a la rigidez académica de la prueba que acredite esos conocimientos. Sería de alguna manera extraer asignaturas y quizá darles una apariencia más flexible y unos contenidos más adecuados ¿Qué es la finalidad de la asociación? Está cambiando la percepción. Sigue llamando poderosamente la atención el hecho de que una persona, ya no te diría mayor de 50, te diría octogenarios que han conseguido una licenciatura, también está obligando a revisar la política educativa que tenían distintas instituciones públicas y privadas. Sí que he tenido personas, sobre todo mujeres, que se han matriculado una vez que la progenie, que los hijos ya están encaminados, que ya no son tan dependientes. Y la verdad es que el interés por los estudios es enorme. No se puede pedir a alguien que está comenzando, vuelvo a insistir, a los alumnos jóvenes, pues que tengan la misma dedicación, que tengan el mismo interés, porque están en unas etapas de la vida totalmente distintas. Como joven que eres, estás sabido de experiencias, de conocer, de estímulos.